Por voluntad de la Santa Sede, el Obispo del Banco Magdalena, Monseñor Luis Gabriel Ramírez Díaz, fue designado como el Administrador Apostólico de la Diócesis de Ocaña, a la espera que el Papa Francisco nombre Obispo Oficial para esta Iglesia particular. Esta mañana en rueda de prensa, con medios de comunicación, manifestó su deseo de seguir acompañando los procesos que se dan en la Diócesis de Ocaña. Aquí ya la Diócesis tiene establecido un equipo de sacerdotes, y yo no vengo a quitar, vengo a animar, a impulsar y a retomar lo que ya se estaba haciendo. Y lo haremos con amor de Dios, con el corazón de pastor, como Cristo quiere y la Iglesia nos lo pide, siendo fuentes de diálogo y de mediación. Manifestó la importancia de los medios de comunicación para la evangelización de la Iglesia y destacó la labor de los periodistas en el trabajo de informar y evangelizar, herramientas que la Diócesis cuenta en la actualidad. Bendito sea Dios que Ocaña los puede tener. Yo decía en mi primera saludo, que no en vano esta rueda de prensa se da en la solemnidad de la anunciación. El ángel anuncia, comunica. Y la labor de ustedes hoy en día es imprescindible. ¿Qué sería de ustedes? ¿Qué sería el mundo si ustedes no estuvieran? Entonces, los medios modernos hay que utilizarlos. Pero yo matice siendo objetivos, con profesionalismo, con ética. Y ustedes, la mayoría, que son gente de fe. Y aunque la fe a veces esté un poco así, no importa. Incluso la circunstancia que estamos viviendo es un llamado. Si uno está un poquito endeble, no tener miedo. Incluso puede que uno atraviese una situación personal, familiar. Un llamado. El Señor siempre nos está llamando. Entonces, yo como pastor, a ustedes periodistas, animarlos a seguir adelante. Para el canal comunitario TV San Jorge, impartió la bendición e imploró oración a todos los que se encuentran en casa en el tiempo de la cuarentena, para que el Señor les regale paz y tranquilidad. Y animarles a que no pierdan la paz. Que el Señor siempre acompaña a su pueblo. Y acudir también de manera particular a la protección maternal de la Santísima Virgen. Aquí encomiendo, encomiendo y bajo su patrocinio. Quiero que esté esta diócesis de Ocaña. Monseñor, su bendición para todos los televidentes y periodistas del canal comunitario TV San Jorge. Bueno, una bendición que hago de manera muy extensiva, muy particular a los enfermos. Y a aquellos que se encuentran imposibilitados y para todos. Dígnate Dios omnipotente, derramar la gracia de tu bendición sobre estos hijos tuyos. Y presérvalos de todo peligro de cuerpo y alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Monseñor Luis Gabriel Ramírez Díaz es el actual obispo de la diócesis del Banco. Y estará rigiendo la disciplina eclesiástica de la diócesis de Ocaña. Durante el tiempo que la Santa Sede pueda destinar un obispo oficial.